Decirte que te quise, como nunca lo hice, y escucha decir que tú también Porque lo dejó por venirse de afán, vamos a coger eso acá primero que todo Ataque X, a ver si Bien, ahora vamos aquí Hola, como tú también se ha venido a estudiar Pues yo me he adelantado, ya me sé todo lo que viene en la pizarra Porque como entrenador tengo que saber un montón de cosas, bla 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 Moco es como canso Vamos a ver, dime el colmo de que te haces por aquí Tienes algo para mí Y el paquete, en el paquete está el mapa Entonces son dos mapas y me van a dar uno Ya tengo el mapa de la región, eh Excelentísimo Listo, según el mapa ahora te voy a ir a pirita Si bien no es perfecto para entrar a nuevos Pokémon Ok, si sigo así será, listo, muy bien Muy bien, chao Mientras yo me voy a ir a hablar con estos muchachos de aquí No sé quién es el que me da algo Hay uno que me da algo, no me acuerdo qué es lo que me da Pero creo que son pociones o algo así Objetos, por ejemplo Ah, no, aquí no es Está usted, señora Eh, no Niño, usted Frente al fuego, débil al agua O sea, la debilidad de los Pokémon Usted, doña No sé si podemos hacerlo, pero te apetece combatir Pues vamos a combatir Claro que sí Necesito probar también Cómo va la experiencia de Golondrina Y de Jaimiko Adelante Golondrina Vamos a cambiar de Pokémon Obviamente Es por Jaimiko Que Jaimiko está súper OP Creo que tenemos el nivel 9 Que necesito que se aprenda Lo más rápido posible El puño El match punch ¿Por qué? Porque vamos a enfrentarnos a tipo roca Creo que los tipos roca son más fáciles con tipo pelea O tipo agua Y tipo agua no tengo Uy, golpe crítico Pero que bien, vale eso Vamos, calma Bien Me mole un arañacito ¿Qué? Uso poción En vez de este puerco Todo confiado que le iba a derrotar de una Y no Ascuas Vamos a ver si Yo creo que ya muere, ¿no? No, 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 no Me jodas No usamos poción Pero es tan amable Gracias, muy amable Señora pociónuda Sí, bien Golondrina 36 Subí al nivel 6 Perfecto Vamos a ver si aprende Otro ataque No, se demora más Jaimiko está nivel 9 Pero yo creo que vamos a subir A nivel 10 muy pronto Vamos a ver si aquí Si no es esta señora ¿Cómo se usara eso cuando lo necesito? Yo creo que este señor Es el que me da una poción O me dan algo No, esto me da algo Vamos a ver qué es lo que me dan Es color Joaquín Saca a Starling Ok Otro golondrino Golondrino contra golondrino Vamos a verle nuevamente con Jaimiko Y a punta de asco Vamos a quemarle ese Ese pico al golondrino este Oh, su ataque X What? O sea que el ataque le va a subir Bastante Y crítico Pero como que crítico Caramba Ojo Ojo Uff Aquí subimos de nivel igual a Jaimiko Vamos nuevamente al centro Pokémon Golondrino Golondrino 36 puntos Golondrino Suena nivel 7 Perfecto Aplandes un ataque No, todavía no Y ahí Jaimiko Nivel 10 Perfecto Muy bien Al menos ya Dejamos de estar graves Perfecto Perfecto Muy bien Eso se te va genial Y mira que estudiamos todos los días Pero no estamos a tu altura Seguro que tú sabes de esta poción No porque nadie Toda tuya Se me va a dar una poción Después de derrotarlo Listo Aparte Subimos de nivel Los Pokémon también Está muy bien Y aquí vamos Con nuevamente Y Vamos a la tienda Vamos Digo como si fuéramos Un montón de personas Voy a ir a la tienda Voy a ir a la tienda A comprar unas Pokébolas A Pokébolas Porque El objetivo no es atrapar Todos los Pokémon En este momento Pues en el inicial Pero sí Tener varias opciones Para La mejora de los Pokémon Porque Se vienen cosas Que yo no me acuerdo muy bien Entonces vamos a tener Varias Variedad de De estilos de Pokémon O de tipos de Pokémon Vamos a entrar a este edificio A ver que nos dan aquí Calma O a ver que nos dicen al menos Hola señor Dos cosetitos de entrenadoras Que es seguro Te atascas Hasta tarde Habla con el resto De sitios Sitios Muchos nuevos Muy bien Muchas gracias Mi amable Y usted Pokémon Unas Miseriosas Entrenadores Combatirse Reduce a eso Muy bien Gracias Muy amable Me lo dijo Un miércoles Vamos para arriba Ok Señor Es porque no siendo fuerte Es que no evoluciona Tal vez Muy bien Ay Sí ya sabemos Le evoluciona lo que necesito Obviamente De quién De Jaimico Para que Se vuelva Más OP todavía Y también Y también golondrina También quiero que Que se pegue su evolucionada La evolucionación Me olvidaba hablar Evolucionación ¿Está bien? Vamos por aquí En estos edificios pues como que no va a haber mucho En este momento De pronto más adelante Ah no El señor Debon Es que se llama A ver Ah no El Debon Ese es de Esmeralda Voy a decirte una cosa Uno no puede ir por ahí diciendo que es entrenador Si no tiene un Pokerreloj Eso lo sabías ¿no? Y también sabrás que es un Pokerreloj Espero Vaya Así que eres un caso raro Soy el hombre indicado Para explicártelo Porque yo inventé el Pokerreloj Además soy fabricante Y ahora estoy en plena compañía De promoción Para participar Solo tienes que buscar A tres payasos En Ciudad Jubileado Solo se cuenta Te regalé un fantástico Pokerreloj ¿Listo? Vamos a buscar los payasines Bueno aquí hay uno Hola señor payasín Claro que sí No es sino decirle Que sí a todo Y todos me darán cosas Son tips de entrenador Para O sea con los cupones Me los dan Dándome tips de entrenador Pero yo no lo necesito La verdad Porque Este Pokémon Si He jugado muchas veces Pokémon pues Entonces Es como Me estaría diciendo yo mismo No has jugado Pokémon En concreto Voy a comprar Allá 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 Ah no me jodas No tengo todavía Para comprar 10 Pokéballas Entonces no vamos a comprarlas todavía Necesitamos pasar Otra batallita más Para coger Más Eh Más dineros Uy Ahora entra este edificio Marqué aquí Dice así ¿Qué Pokémon tan adorable? Dale esta garra rápida Oh, sí, garra rápida La que sea aún más rápido ¿Qué voy a hacer? Al Pokémon más rápido que yo tenga le voy a dar garra rápida Para que ataque siempre el primero Esto es imprescindible la otra vez Está hablando del Pokerreloj Tranquila que ya va Me lo voy a conseguir Apenas me lo consiga me imagino que me da algo, ¿no? Usted me da algo Zanabol A ver, pero denme movimientos, denme cosas Bueno, pues estoy perdiendo el tiempo aquí en esta ciudad Hablando tanta cosa con todo este gentío Que no me ayudan mucho, que digamos Vamos a irnos por aquí a seguir buscando los payasines Aquí hay uno, creo No, aquí hay uno Sí, señor ¡Señor Payasín! Hola Sí, me voy a decir que sí a todo Y listo Cupón número 2 Ah, cupón número 3 Muy bien Vamos por el cupón número 2 Está por aquí Claro, aquí muy bien Muy bien señor Payasín, muy amable, muchas gracias Correctísimo No sé ni qué me están diciendo, solo digo que sí Y listo, ya tengo los tres cupones Ahora sí voy a ir por el Pokerreloj Señor Pokerreloj, por favor Señor Pokerreloj, por favor Me da mi reloj ¿Están amable? Muy bien 1, 2, 3 Ole y ole Vamos tío, que es español Pokerreloj, perfecto Da la hora y creo que me muestra Vamos a ver Eso es una función Ok, la función de los Pokémon Me toca adquirirla, por lo que veo Por lo que parece Vamos a ver si esta señora me da algo Muy bien Pues lo mismo No me dijo nada Aldición Creí que esta señora me daba algo Pero O sea, sí Me cambia aquí Ah, sí señor Sí señor Los pasos que doy Una calculadora Y mi equipo Pokémon Esto es lo que más necesito yo Oiga, aquí no estaba Don Señor O estábamos arriba Oh, yo creo Creo que tenía que hablar con Don Señor Pero bueno Vámonos por acá La ruta 203 Perfecto Oh, sí Dime que has mejorado un montón ¿Yo? ¿Qué cosas preguntas? Pues claro que he mejorado Venga Voy a mostrártelo Sigue batalla Vamos a ver si he mejorado lo suficiente Para derrotarlo fácil Que no, creo Vamos a ver ¿Cuánto han subido los niveles? 7 Bueno, los Londrinos también están 7 Perfecto Me sirve Sale aquí Tenemos a Jaimico Perfecto Y Golondrino me va a ayudar a derrotarle al Piplup de él El Piplup lo voy a detener en 8 o en 9 Que ya va a detener un ataque de agua también A este puerco, mi sugruñido Pero yo tengo ataque Asquas Que es ataque especial, si no estoy mal Y el gruñido me baja el ataque normal Y el ataque especial sigue igual Sí señor Sigue intacto Vamos al gruñido que quiera hermano Asquas no es físico Asquas es especial Muy bien ¿Se nos acabó todavía? Pues vamos a acabarlo rápido A punta de fequitos Muy bien Se le quemó el hortillo Ahora todavía paso el nivel Moco a Piplup No Vamos a seguir todavía con Jaimico Pese a que me ha bajado el ataque Voy a aprovechar con Asquas A ver que tal No sé Espero que funcione Ahora quito un poquito Oh bueno Usa Destructor si quiere Todas las veces que quiero ser Destructor Yo uso Asquas Me hizo quemado papá Quemado Eso es lo que yo buscaba Y ahora con la quemadura Se le va mermando Mientras lo voy atacando también Está perfecto así Excelentísimo Excelentísimo Amigo usa Asquas Muy bien Dale falta poquito Falta poquito Destructor Pero igual no me ha bajado A defensa así que Vamos Antes muy bien diría yo Muy bien Asquas Y Con la quemadura Con la quemadura Se le acaba Su turno Y pasamos a este lindo Y hermoso Entrenador Oh si Maravilloso 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 Se ha habilitado Se ha tratizado Va a subir What Perfectísimo Nivel 11 Me gusta Me gusta eso Estamos en nivel 11 ya Muy bien Jaime Muy bien Todo está perfectísimo ¿Cómo he perdido? ¿Cómo es posible? ¿Sabes qué te digo? Que esta es la última vez que pierdo Porque yo voy a ser el entrenador Más duro del mundo Ya verás Y tengo que empezar a por ir Inecio de historia Espírita Voy a llegar muy bien preparado Voy a llegar muy bien Por allá hermano A ver Vamos a ver Vamos a ver Que Pokémon Encontre por aquí Dice así Un lindo y hermoso Bidoof A nivel 4 Claro que con golondrino Lo podemos derrotar Que fue Que rápido What Ay Golpe crítico ¿Qué? Casi lo mató Un solo golpe Ha sido excelentísimo Pero no quiere irme con mi vida Pero no quiere irme con mi vida No es de Antes de irme con mi vida Antes para batalla Un casi solo De nivel Vamos a subir De nivel Pero eso lo haré más De delantillo Así que Usted Ah bueno Bueno Esta si la pongo Lo que es Pokémon Si subía de nivel Pues así la hago yo aparte En esta si Vamos a ver qué nivel está un críquetón pero si tuviera ataque a la un ataque tipo volador también el fuego les quita mucho porque es tipo bicho venganza maldición con venganza más espero que no está acumulando energía también este vamos a sí señor chao limpio y ahora con los de nivel ocho y creo que es un ataque y volado subas si cambiamos de pokemon por jaimico técnico con el asfas le da muy duro también es aprovechar el asco de jaimico tal subas porque hicimos uva unas cuas a casi el todo su persona y que me confundes en este tipo de su reverendo gallinacito como es un murciélago está curioso que se llegue a su imagen de maldición no se ha chupado vidas no me jodas va quitando la sangre lentamente es que se me quitan un poquito pero ahí le aumenta uno o dos no me jodas no me jodas no me jodas te vas a matar vos mismo me parece que sí chupavidas una sola otra vez si me vuelvo a golpear yo mismo creo que me maté jaimico ataca como que sirvió así mismo me maté chupavidas creo que alcanzo otro ataque bueno si no se recupera pues de eso entonces que pasa aquí si pues ya no esta confuso 4 turnos confuso para tratar de un suba de nivel 6 suba de enemigo 6 suba de enemigo 6 enemigo de super experiencia hasta la mitad bueno me voy hasta el centro pokemon y en unos minuticos volveré con el nuevo nivel de los pokemon así que nos veremos en unos minuticos bueno nos acabamos de encontrar un shinx que tiene intimidación este era el shinx que yo estaba buscando vimos un anterior también pero no tenía intimidación este es el que necesito entonces vale un aranjito espero no derrotarlo hasta ahí hasta ahí hasta ahí eso vale 2 calma 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 otro arañacito hasta ahí eso bien ahora si ahora a tirar a atraparlo bolsa último objeto usado bien perfecto este es el equipo base que todo el mundo coge de primero siempre coge 3 pokemon que son los mismos casi siempre el de fuego obviamente y así vamos a cambiarle el nombre obviamente a shinx vamos a ponerle un lindo y hermoso nombre a ver es eléctrico intimida vamos a poner eh quieres poner la moto a shinx claro que si vamos a ponerle rachito 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 excelentísimo rachito ya es parte del equipo también vamos a empezar a entrenarlo obviamente ese es el que sigue para entrenar así que nos vamos a demorar otro día así que nos vemos en unos minutos sube bueno pues eh antes de continuar la historia ya tenemos un nuevo pokemon y ya subimos de nivel bastante a los pokemon antes de irnos hacia lo que va a ser la primer ciudad del juego creo que lo voy a dejar por acá para que sea más bien corto y poder hacer otro video y juntarlo diario para tratar de terminar esta serie muy rápido y tratar de hacerla todos los días vamos a intentar listo eh tenemos a rachito a golondrino y a jaimiko tres pokemon con los que quería iniciar ya de aquí para adelante vamos a ir buscando los necesarios los que vayamos necesitando para la trama y para el resto de gimnasios que nos encontremos así que nos veremos en una próxima oportunidad yo soy alan y esto fue el colmo games adiós no olviden darle like suscribirse al canal y nos vemos muy pronto suerte bueno es pero eso cómo eso eso aún ustedes Gracias.